A partir del sábado primero se va a empezar a implementar el recorrido del transporte público de pasajeros por la avenida 9 de Julio y se va a dejar de circular por San Martín y 25 de Mayo. La cartelería vertical se está colocando en estas horas en todo lo que es área central, son 26 postes de demarcación que van desde Matthews y Urquiza hasta 9 de Julio y Edison y después en el resto de los recorridos de las líneas que están dentro del área pericentral de la ciudad van a quedar las mismas señaléticas verticales que existían antes. Con excepción de donde se amplía el recorrido del colectivo, modifica el recorrido por otras calles, ahí se va a colocar la cartelería correspondiente. En la línea 1 hay un recorrido que se amplía al barrio 22 de Agosto y por Irigoyen retomaría la rotonda, 5 de Octubre pasaría por lo que va a ser la parada del shopping Avenida Eva Perón, así está planteado, y entraría después al barrio Santa Catalina el 22 de Agosto y llegaría hasta la Escuela Agrotécnica. Después en la línea 2 de colectivos también hay una pequeña modificación dentro del recorrido que se está haciendo para tocar algunos barrios como es el barrio Ilia. En la línea 3 también porque es el recorrido que va a ampliarse hacia los sauces y en la línea 4 no hay casi ampliación de recorridos porque lo único que se traspasa es al área central, es una de las líneas que tenía el recorrido más dinámico y lineal, entonces se dejó tal cual estaba. Y en la línea 5 se amplía el barrio Primera Junta. Primera Junta. Primera Junta. Primera Junta. Primera Junta. Gracias.